Y ahorita vamos a conocer un poquito más de los exteriores de este Charger SRT Y-Boy 2022 que aquí para hacerles muy sincero no hay tantos detalles en la parte de los exteriores que hay que resaltar o que explicarles no tiene así como que, uy, ciertas lucecitas, ciertos detallitos que resalten mucho, para nada de eso pero no está de más explicarles un poquito más de todo lo que estaremos encontrando en la parte de los exteriores de esta hermosura que están viendo por aquí atrás, este pequeño gatito En primer lugar lo que más resalta de la parte de atrás de esta hermosura que tenemos por aquí el día de hoy pues es la plaquita de Stock 7, ya saben, Stock 7 en todos lados para echar desmadre todos juntos En la parte derecha estaremos encontrando el modelo obviamente, bueno, la versión SRT acompañada del logo de la marca, este pequeñito gatito que están viendo por ahí Del lado izquierdo obviamente el modelo que tenemos el día de hoy, Charger Y viene otra de las cosas que más resalta también el alerón que encontramos aquí no está tan grandote pero obviamente que resalta mucho Este se le conoce como un alerón tipo pato Por abajo estaremos encontrando las luces características de Charger Obviamente ya todo es LED en este vehículo, las luces de presencia o las luces diurnas como ustedes quieran decirlo Las luces de reversa, las luces de frenos, las direccionales también ya son todo LED tanto en la parte de enfrente como en la parte de aquí atrás Por la parte de aquí abajo encontramos los sensores Esos puntitos que están viendo por aquí son los sensores de reversa así como otros sensores y otras asistencias que también se apoyan de estos sensores que están viendo por aquí Y déjenme decirles que aquí, eso que están viendo por ahí no es de simulación Si son unas salidas de aire, obviamente eso nos ayuda a tener mejor aerodinámica en el vehículo para que se pegue más al piso También sirven para un poquito más para enfriar la parte de las llantas, de los neumáticos, de los frenos Entonces tienen varias funciones pero principalmente es aerodinámica del diseño de este vehículo Y por debajo donde viene lo más hermoso, el sonido que te genera este pequeño gatito donde ruge SB8, la doble salida de escape Y ahora sí lo más bonito de este vehículo ¿Quieren escuchar cómo ruge SB8? 6.2 litros, super cargado Yo sé que ustedes quieren, vamos a darle Se estarán preguntando, Camero, ¿qué es Y-Body? ¿Por qué la versión se llama así Y-Body? Básicamente, con esas pequeñas curvaturas en la parte de los neumáticos, en la parte de las salpicaderas Obviamente hace que tenga mejor tamaño este vehículo Y por obvias razones, el que tenga unas salpicaderas más grandes Va a hacer que el neumático sea más grande de la versión normal Y también el tamaño del rind sea mayor a comparación de la versión normal Y estarán preguntando, Camero, ¿esto qué nos trae de beneficio? ¿Qué es lo bueno de tener esta ampliación en la parte de atrás? Tanto en la parte de enfrente Obviamente mejor agarre Obviamente te permite hacer mejores cosas en temas de deportivismo Y ya acompañado también de la aerodinámica de este vehículo Obviamente es un auto perfecto para divertirte Y te está permitiendo tener, pues, diversión en todo momento Por eso que tenemos por aquí Esto es el Y-Body básicamente Este vehículo estará llegando con unos rines de aluminio 20 por 11 pulgadas, carbon black Y los neumáticos estarán llegando en 305-35 ZR20 Y si no era suficiente el tamaño de los rines y de los neumáticos Vean nada más esos calipers Obviamente vienen firmados por la marca de Brembo Necesitas unos frenos de este tamaño Para poder frenar semejante bestia que tenemos aquí el día de hoy Manejas al color de la carrocería Espejos también al color de la carrocería Como se los mencioné por la parte de atrás Ya todo es LED Tanto en las luces diurnas, en las luces normales En las direccionales, ya todo es LED Lamentablemente en este vehículo no vamos a encontrar luces de neblina Como pueden ver en esos momentos Básicamente porque necesitamos tener mucha entrada de aire Para ese motor V8 Es la razón por la cual no estaremos encontrando faros de neblina En esta charga Los logotipos obviamente también de SRT Acompañados de ese pequeño gatito Lo que más resalta es el cofre versión SRT Que obviamente también encuentro que hay entradas de aire funcionales Y obviamente creo que es lo que le da el diseño De que es un auto completamente rudo El cofre en color negro satinado también ¡Gracias! 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 ¡Gracias!